Hola, bueno, toca ver lo que fue el Clásico de la Plata, aunque no lo vi porque estaba jugando un partido, así que me toca ver un resumen. Estudiantes golpeó primero, en el amanecer del Clásico, un lateral de Godoy, recibe Sosa, envía el centro para Voseli sin marca, y termina definiendo ante la salida de Durso, así poniendo al pincha en ventaja, en los tres primeros minutos del encuentro. A partir de ahí, no podemos decir que gimnasia lo pasó por encima a estudiantes, pero si fue muy superior en el resto del primer tiempo. Tuvo un córner hecho por Lescano, que se animó a hacerlo olímpico, pero terminó dando en la red posterior, tuvo dos remates desviados, uno de Tarragona tras una gran jugada de puros pases, una locura, y el otro de Benja Domínguez que terminó en córner. Estudiantes, más allá del gol, tendría otra llegada al arco local, que fue un pelotazo para Mas, que le termina ganando a Soldano, tira el pase para Piatti, pero su remate se desvía en Sánchez, y Mas, que queda en fuera de juego, intentó rescatar el rebote, y Barros Escheloto la manda afuera. Luego hubo un centro de Barros Escheloto, y Romero en un intento de despeje, casi se hace un rol en contra, siendo salvado por Andújar, quien de ese mismo córner, le saca un cabezazo a Felipe Sánchez. Unos tiritos de Rolleiser y Miramón, y final del primer tiempo. El segundo, podemos decir con total seguridad, que Gimnasia se lo llevó puesto a este estudiantes de jugadores normales y de retirados. Un remate de Soldano que Andújar manda al tiro de esquina, y por fin, llega lo que tanto se merecía el lobo, llega el momento en el que se hace justicia, una jugada hermosa realizada por los pibes del tripero. Luego de una pésima actuación de Rolleiser, de un lateral, Comba manda el centro, y cabecea al escano, marcando el empate, y bien merecido. Uno podría pensar que Estudiantes, intentaría ir a buscarlo, o por lo menos intentarlo, pero no, Estudiantes se cagó. Los jugadores de Estudiantes se cagaron en las patas y se quedaron metidos atrás, sin ganas de querer ir a ganarlo, y pues era obvio que Gimnasia no se iba a quedar con un empate, yendo a buscarlo con muchas ganas y huevos. Y tras un penal sospechosamente no cobrado, llega una falta de carrillo sobre Ramírez, y Tello sanciona penal para el local, que Tarragona termina cambiando por gol. Estudiantes quiso ir a buscarlo, pero ya era tarde, Gimnasia se alzó con la victoria, cortando la racha de 13 años sin ganarle al pincha, y haciendo historia a la vez. Felicitó mucho a los pibes de Gimnasia, su esfuerzo y ánimo fueron recompensados, y este partido, además del 4 a 4, quedará para la historia de los clásicos de la plata, y del fútbol argentino, por el contexto en el que venían ambos equipos, y porque era un enfrentamiento, como dicen muchos, experiencia contra juventud. En fin, saludos.